Hola, ¿qué tal señores? ¿Cómo van? Bueno, voy a hablarles un poquitico de la América. Más adelante haré un video del cuadro deportivo Cali cuando se aproxima el Clásico. De la América, primero, lo que está jugando Sierra es una barbaridad. Creo que en este instante Carlos Sierra, cuando está pasando un avión casi que encima mío, Carlos Sierra en este momento es el mejor volante de avanzada que tiene el fútbol colombiano, con una pegada impresionante. Y es un jugador que ojalá tenga algún día la gran oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia. Por lo menos que lo llamen y lo vean. Que por lo menos lo llamen y lo vean. Véanlo. Y listo. Ahí hay una alternativa grande de jugador que le pega desde afuera. Algo que le ha faltado en los últimos años al combinado nacional. El señor Graterol. Aún no llega a un acuerdo con el cuadro Escarlata. Todavía no se ha encontrado una luz positiva para su renovación. Y esperemos a ver. Malon Torres, que está jugando una barbaridad, está más líder que nunca. Zaguero central. Es pretendido por otro equipo de fútbol colombiano que queda en la costa atlántica. Y ojalá pueda llegar a un acuerdo con el cuadro América de Cali. Sierra también está pendiente de poder llegar a un acuerdo. Están avanzadas las conversaciones, pero aún no se concreta. Arián Ramos también pendiente de concretar su continuidad. O que él determine si va a continuar. Pero no creo que Arián Ramos vaya a vestir en ningún momento la camiseta de otro club del fútbol colombiano. Y yo casi que considero que Arián Guerrero si se va a ir algún día de fútbol, cuando él lo desee. Es un ídolo rojo. Cuando él lo desee, irse con la camiseta del cuadro América de Cali. A ver, sigamos. América, en cuanto al estadio, nos ha dicho Mauricio Romero, es una libre de humo, que no hay nada firmado. No hay nada firmado. Hay una voluntad, pero no hay en ningún momento algo ya puesto ahí en el papel. Y en cuanto a la indumentaria del cuadro América de Cali, va a llegar la próxima semana el primer envión, que será para socios, para asociados mejor, para allegados. Y a mediados del mes de septiembre, llegan ya los containers para todos los hinchas del cuadro Escarlata y para hacer la presentación oficial de la nueva camiseta del América. Esto como información. Dos cositas más. Se los dije en un video pasado. América tiene dos jugadores que están listos. Uno está arriba. De pronto los dos están arriba. Y ojo, que otro puede estar por zona un poquitico cerquita de Bogotá. Un abrazo para todos. El clásico en paz. Después les hablo del Deportivo Cali. Chao.